No fue suficiente luchar contra corriente por ti Cada vez que mientes me quitas lo que nunca te di Cambio tus mentiras por páginas vacías Vuelvo a la ironía de ser lo que quería Espero que el tiempo te saque de aquí No quiero escuchar, prefiero olvidar mejor sin ti Espero que el tiempo te saque de aquí No quiero escuchar, prefiero olvidar mejor sin ti 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 Tan diferente sacando de mi mente lo que vi Cada vez más fuerte... veo cuánto tiempo perdí Cambio tus mentiras por páginas vacías Cuando no te conocía Vuelvo a la ironía de ser lo que querías Cuando aún no me tenías Yo te espero huelte, te saque de aquí No quiero escuchar, me refiero olvidar Mejor sin ti Yo te espero huelte, te saque de aquí No quiero escuchar, me refiero olvidar Mejor sin ti 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 Yo te espero huelte, te saque de aquí